¿Saben qué, muchachos? Yo voy a juntar un dinerito En las semanas que he trabajado yo creo que se lo voy a mandar a mi papá y a mi mamá Yo también he trabajado esta semana y ahí junto a Ana Fedecita ¿Por qué no se la mandamos juntos? Y necesitan mandarla pronto, ¿eh? Porque la migra anda bien dura y en cualquier rato nos cae Pues que nos cae, hombre Al cabo que ya me quiero regresar ¿Va qué nos sirve el dinero? Estamos lejos de nuestra gente De nuestra tierra ¿Para qué sirve? Tiene razón, pero... A veces sí sirve Mi papá y mi mamá están poco malos y... Ellos necesitan dinero, yo tengo que seguir trabajando Hey, muchachos, esta es la comida Vamos a comer, un taco Vamos a comer, hombre Ahí está el bollolito Ven, te voy a traer el huites, hombre, vámonos Bueno, te esperamos afuera, pues, ¿eh? Parece que Martín lleva la corona, ya no vamos a comer Vamos, yo no voy a traerlo por allá, hombre, mientras La vida me la paso pensando en volver O me deslumbre el verde de un simple papel O mi Dios, si volviera a nacer Quiero que si en la tierra bajo el mismo cielo que me vio crecer Si en esta tierra extraña me llamara Dios A todos mis amigos les pido un favor Que me lleven hasta ese panteón Bajo el sol de mi patria en la que siempre llevo aquí en mi corazón Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo Donde en cada esquina un recuerdo de que Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos Y hoy tengo que mi gente fuera la misma otra vez Si volviera a nacer yo quisiera Y si se pudiera yo quiero escoger El mismo destino y la misma suerte Y entre la pobreza volver a nacer Si volviera a nacer yo quisiera Que se me pusiera el mismo corazón Donde me cubriera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo Donde en cada esquina un recuerdo de que Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos Y hoy tengo que mi gente fuera la misma otra vez Que mi gente fuera la misma otra vez Vamos de cargamen, no sé ya Nosotros en el recuerdo del machino azul Vamos a la vida Vamos a la vida Vamos si quieres Gracias por ver el video